Nuestra pelea con Chile es tan milenaria como cómica. Durante años los hemos llamado rotos, y ellos a nosotros nos han puesto más de un calificativo. Ellos han intentado copiar nuestra cultura, y nosotros los hemos acusado de ladrones, de que se quisieron robar nuestro pisco, nuestro suspiro a la limeña, y hasta el tumi. Y es que la famosísima Guerra del Pacífico dejó secuelas en ambas sociedades, y nos la hemos mantenido jurada desde cosas importantes y serias como posibles conflictos amados, hasta partidos de fútbol. Aquí va Zambrano, deja el pie arriba y termina golpeando a Charles Aránguiz. Y no hablamos de la goleada del 97, sino de la vacunación. Mientras en el Perú nuestro vacunómetro marca 446 mil vacunados y las dosis llegan de a pocos, Chile se ha convertido en el país que vacuna más gente a diario. Si hasta ayer era Israel el país que venía liderando la vacunación, este martes Chile se posicionó en el primer lugar del ranking, inyectando 1.08 dosis diarias por cada 100 habitantes. En concreto, más de 4 millones de personas ya han sido vacunadas contra el coronavirus en el país sureño, lo que representa a más del 21% de la población total. Si hace unos meses los chilenos salían a protestar contra su presidente entonando himnos populares, y para qué va a terminar bailando y mandando piedras. Pero que sobran. Ahora el gobierno chileno ha sabido pasar del baile de los que sobran al baile de las vacunas que sobran. Tanta es su adquisición que incluso han donado 40 mil vacunas a Paraguay. ¿Pero cómo se convirtió Chile en el líder de la vacunación? La razón principal es que lograron obtener de manera rápida varios lotes de dosis. Así lo comenta el periodista chileno Manuel Palominos. Es que Chile, haciendo todas las sumas de todos los convenios que ha realizado, con contratos de por medio, otros convenios que están conversados, estaríamos hablando de que Chile aseguró cerca de 36 millones de vacunas para este proceso. Palominos detalla que el éxito de hoy se debe a que el presidente de dicho país, Sebastián Piñera, se arriesgó a hacer negocios desde mayo del año pasado, cuando los laboratorios recién comenzaban a desarrollar sus vacunas. Es finalmente lo que ha permitido hoy día contar con vacunas. Se firmaron acuerdos tanto con el laboratorio de Pfizer, que fueron, recordemos, las primeras que comenzaron a llegar. De hecho, acá en Chile, para el recuerdo, va a ser que las primeras vacunas llegan en Navidad. Y es que para concretar estas negociaciones y acelerar la burocracia, Piñera buscó el compromiso de varios laboratorios haciendo el pago por adelantado. Lo que se mantiene en reserva es los precios, lo que se ha pagado, pero efectivamente Chile firmó contratos. Y yo le diría que eso es la clave. ¿Por qué? Porque un acuerdo no sabe. Y voy a dar un dicho, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Acá lo que pasó es que el gobierno chileno se preocupó de que esto quedara en contratos firmados. Pero Piñera no se comprometió con cualquier laboratorio, sino con los que tenía un cierto grado de confianza. Sí, eran los laboratorios que también estaban un poco ahí en la palestra, de que ya estaban haciendo investigaciones, ya sea lo de Johnson & Johnson, ya sea lo de AstraZeneca, ya sea, insisto, lo de Pfizer-BioNTech. Era un laboratorio importante, de reputación. Finalmente, la decisión fue arriesgada, pero el gobierno chileno apostó y ganó. De lo contrario, podría estar como otros países, que no tienen vacunas ni contratos cerrados. Sin embargo, a pesar de la vacunación acelerada, el país vecino ha ordenado que grandes ciudades como Concepción y Temuco entren en cuarentena total tras registrarse un aumento de contagios. Estamos hablando de una ocupación de camas críticas en Chile, ya sobrepasando el 93%. Quedan muy pocas camas críticas. Para Paluminos, la razón de esto es el relajo de la gente y las medidas de las autoridades. En Chile, a partir de enero, se habilitó un llamado permiso de vacaciones. Eso permitía, y todavía está vigente, de hecho, hasta el 31 de marzo, poder acceder a un permiso a través de una página, una plataforma web, para que tú pudieras salir de vacaciones. Esto evidentemente generó movilidad. Más allá de los aciertos y errores del presidente, Chile lidera el ranking de la vacunación a nivel mundial. Y ese es el gran mérito del mandatario, por tener como prioridad la vida. Y en Chile, detestan a Piñera, gran parte de la población. No lo quieren ni escuchar. ¿Qué ha hecho Piñera? Hacer, 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 hacer. Cuando sale, entrega vacunas, vacuna, entrega vacunas, vacuna, entrega vacunas, vacuna. Y no solamente está bien su tema sanitario. La economía de Chile, la que más rápido va a repuntar. Y la seguridad ciudadana ha mejorado. Porque la inseguridad ciudadana ha sido en Chile por los temas políticos. Ahorita, políticamente, ¿quién le debería tomar el metro a este pata? Si en el metro están vacunando. En el metro. Chile en el metro, que quemaron y tal, ahí te vacunan. ¿Me entiendes? Y eso no quiere decir que lo adoren ahora, no. El pata vacuna no más. Así de sencillo, vacuna no más. Y acá el presidente es el rey de la falacia. Miren lo que dice. Estamos vacunando lo más rápido posible. Falso. El Perú puede vacunar 120, 130 mil personas al día. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no hay vacunas. Está todo muy bien organizado y uno de los planteamientos que hemos hecho, con la experiencia tan positiva que han tenido en la policía y en las Fuerzas Armadas, apoyar a las otras instituciones, no solamente en la zona de Lima metropolitana, sobre todo en las regiones, a lograr un proceso de vacunación ordenado, continuo, que nos permita que a medida que van llegando las dosis de vacunas, podamos aplicarla lo más rápido posible. Estamos empezando con la población que está en primera línea, incluyendo a las fuerzas policiales que están en la calle. A medida que vayan llegando. El odiado Alan García vacunaba millones en meses. ¡Millones! Y hace años el Perú vacuna 100 mil, 150 mil al día. ¡Hace años! Entonces, pero está la falacia, pues. Este es el gobierno que no miente, pero es la falacia. No dijo 15 millones, 10 millones, 5 millones. No dijo el señor Ugarte quiero vacunar a los miembros de mesa. A ver, ¿por qué no vacunas a los miembros de mesa? Si supuestamente este mes van a venir 2 millones de dosis. Y el próximo mes vienen 3 y el otro 3. Ergo quiere decir que sí podrían vacunar a 2 millones de personas este mes. Porque es dosis, ¿no? Más dosis y 3 millones. Si en su cronograma dice que este mes llegan 3 millones, ¿por qué no vacunar a los miembros de mesa? Porque mienten, pues. Mentira, falacia, mentira, falacia, mentira, falacia. No le teman a la vacuna. Esto lo dijo antes. Que todos los lugares en donde Beto Ortiz tiene influencia, como France Press, Associated Press, ANSA, la Nación de Argentina, Deutsche Welle y The Economy y la BBC de Londres, donde Beto es el rey, donde Ortiz es el jeque. Le contaron al mundo que los jeques han dicho triple vacuna. Miren lo que dice. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad para poder decirle a la ciudadanía, no le teman a la vacuna, la vacuna es segura, por favor, inscríbanse si es necesario, pero esperen al turno que les va a llegar, porque estamos, todos van a ser vacunados y los vamos a ir vacunando a medida que vayan llegando las dosis de vacunas que seguimos negociando para asegurar de tenerlas, ponerlas para todos los peruanos. En la medida que lleguen las dosis de vacunas que seguimos, eso cuántas veces lo ha dicho con el canal del Estado, con tus impuestos y mis impuestos. Wagner ahora tiene más presión porque él hereda una situación de hecho, además de que ocultan el tema de las vacunas VIP, tiene que contratar con la vacuna más cara del mundo que probablemente requiera una tercera dosis. Quiere decir que va a tener que gastar más plata. ¿Y qué no le van a hacer? Los caviares lo van a apuñalear a Wagner. Acuérdense lo que le digo, es decir, ay, mire, el contrato más caro de la historia, investiga a Wagner. Wagner va a dejar de ser canciller para contratar abogados para defenderse de los caviares, porque así son. Y dice, mire, vamos a recibir 50 mil, y repite la misma cháchara, mire. Esta semana recibiremos 167 mil 500 dosis de vacuna, lo que nos da un poquito más de tiempo. Luego, durante el resto del mes de marzo, seguiremos recibiendo 50 mil dosis de vacunas por semana, y a partir de abril suben a 200 mil dosis por semana. Entonces, tendremos todo un ritmo de vacunación organizado, de tal manera de hacerlo con calma, bien, bien hecho, y de tal manera de que todos los adultos mayores y todas las personas que trabajen en la primera línea de defensa contra el COVID estén vacunadas a la brevedad posible. Pero luego, a medida que tengamos más dosis de vacunas, seguiremos vacunando a todo el resto de la población. Y ya lo dijo. ¿Por qué tiene que salir todo el día Violeta Bermúdez? De Relancín ayer, ¿no? Ideología de género para los nidos, para la primaria, porque ese es el negocio. Hay una ONG mundial que le paga a todos estos. Entonces, después agarran el presupuesto del Estado y comienza con todes y todas, ellos y ellas. ¿No es cierto que los chiquitos vístanse de rosado y las mujeres vístanse de celeste? Esas tonterías. ¿No? Que el sexo con los 13 años, con los 11 años, que el coito anal, eso es lo que hacen. A eso se están dedicando con el presupuesto del Estado. Y tener asesores y publicidades y banners y chalecos y... La realidad, como ha dicho con sentido común el doctor Neira, que lo que hay ahorita, que ya se está acabando, es la Sinopharm. Así no nos guste. Que lo único que nos queda para que venga este mes es Sinopharm. Lo demás son cuentagotas de Pfizer chiquitito, que supuestamente va para los abuelitos. Y Cobas Facility, que es un pandero mundial, que te llegan 160.000 dosis. Porque ahí sí hacen vacunas. Y de ahí te dicen dosis. Vacunas, dosis. Te dicen trimestre, semestre. Acuérdense, comenzaron que el primer trimestre, y después cambiaron de trimestre por semestre. Y después te dicen segundo semestre. Y a ustedes lo marean, pues. Es normal. Si tú no tienes el hilo informativo, no eres Yudi Rodríguez. Dice, oye, tres te, pititi ya. Segundo semestre es a partir de agosto. Y acuérdense que al principio se les chispoteó, dijeron que van a llegar las vacunas. Llegar a partir de septiembre. Por eso, la revista de mayor credibilidad mundial en economía y negocios, The Economist, que tiene un área de salud, dice, el Perú se va a vacunar masivamente en el 2022. Pero como eso es algo demasiado duro, porque eso lo perturba, pues, a Vizcarra, que dicho se pasa, nadie lo encuentra ahorita, ¿no? En la noche de ayer, el ronron es que se había fugado. No, no se ha fugado. Se quiere fugar, es otra cosa. Pero ¿quién lo va a recibir? Entonces, esa es la realidad. Nosotros informamos la realidad. Informamos la realidad. ¿Sabes cuántos juicios he tenido yo por difamación, calumnia? ¿Cuántas cartas notariales he tenido que responder por información inexacta, pedido disculpas, aclaraciones en los tres años que tengo en Willax? ¿Tienen una idea? Ni una. Ni una. Por algo será, pues, ¿no es cierto? A ver que lo enjuicien a Beto. Y de paso enjuician a la Nación de Argentina, a France Presse y ta, ta, ta. ¿Qué juicio van a hacer? Cuando todo esto pase, usted va a tener que repensar dónde va a vivir. Se ha dado cuenta que no le gusta tanto el departamento, se ha dado cuenta que su casa no es del todo ventilada, por decirlo así. Se ha dado cuenta usted, señor, que quiere, pues, un espacio más grande, ¿no? Que de repente quiere una casita, pero con un jardincito, ¿no? Y que quiere salir a una vereda no de dos cuadritos, sino de cuatro cuadritos. Y quiere tener una calle más amplia. Y quiere tener un parque al costal de su casa. Porque le gusta pasear con su nieto. Porque le gusta conversar con su señora. Porque usted quiere que los chiquillos no estén en la esquina, que le pase la combi encima. Quiere respirar, oler a mar, oler a campo. Por eso Centenario ha lanzado un nuevo proyecto de condominio, el condominio Montemar, que tiene todo lo que merece sí más. Terrenos desde 140 metros cuadrados sin inicial hasta 24 meses sin intereses y ubicado...